La literatura norteamericana Mark Twain escribió aventuras porque su vida fue una aventura. Al morir su padre tuvo que ganarse el sustento. Fue tipógrafo, marinero en los barcos que recorren el Mississippi, empleado de despacho y buscador de oro. Conoció gente aventurera llegada de todos los confines de la tierra. Conoció el nacer de ciudades, la imposición de la ley. Agudo Observador construye sus obras con el original aliento del humor y la realidad. Prueba de ello es la obra que hoy presentamos, una aventura curiosa. Un delicado matiz de poesía y un sueño de niño que vive, que desea la aventura. Un delicado matiz de poesía y un sueño de niño que vive, que desea la aventura. Un delicado matiz de poesía y un sueño de niño que vive, que desea la aventura. En el invierno de 1862-1863, yo era comandante del fuerte Trumbull en New London, Connecticut. Allí no estábamos en el frente. Nuestra misión consistía en reclutar, mediante espléndidas primas de enganche, a la gente que luego sería enviada a los frentes de lucha. Era la terrible guerra de secesión. La terrible guerra del sur contra el norte. El enemigo decía que era la terrible guerra del norte contra el sur. ¿Es aquí donde reclutan soldados? Sí, aquí es. Bueno, pues yo quiero que me alisten. ¿Tú? De ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no eres más que un niño todavía. No tengo hogar. Ni un solo amigo en el mundo. Si usted quisiera alistarme. Pero ¿quién te ha dicho que la guerra es cosa de niños? Ven, siéntate allí. Junto a la chimenea. Eso es. Luego te daré algo de comer. ¿Y eres hambre? ¿Qué? Siéntate, siéntate, siéntate. Cenarás conmigo. Hoy estoy solo. Hoy estoy solo. Hoy estoy solo. ¿Todavía no me has dicho cómo te llamas? Robert Wicklow. ¿Y de dónde eres? De Luisiana. ¿De Luisiana? Entonces eres del sur. Sí, señor. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Vivíamos en una plantación muy grande, cerca de Baton Rouge. Mi padre, mi tía que estaba inválida, y yo... ¿Y tu madre? Mi madre murió hace mucho tiempo. Mi padre era unionista, y una noche unos enmascarados incendiaron nuestra casa y tuvimos que huir. Nos persiguieron. De día caminábamos y de noche dormíamos. Mi tía no resistió más y se murió un día al aire libre, como una vagabunda. Poco después, una partida armada capturó a mi padre. Yo le rogué y supliqué, pero fue inútil. Le ahorcaron ante mis propios ojos. Vamos, vamos, Robert, vamos. Si no me alistan, es igual. Yo encontraré la manera de vengarme. La encontraré. Hijo mío, desde hoy eres uno de mis amigos. No tienes por qué preocuparte ya. Me admitirá como soldado. Que venga el sargento Reino. No puedo admitirte como soldado, pero te admitiré como tambor. ¿Como tambor? O sea que me quedaré en el fuerte. Eso es. Así ya no estarás tan solo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. No tendrá que arrepentirse. Trabajaré. Haré todo lo que me manden. Pase, 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 sargento Reino. A sus órdenes, señor. Aloje a este muchacho con los músicos. Voy a alistarle como tambor. Y quiero que usted, sargento Reino, se cuide de él y se encargue de que le traten lo mejor posible. Así se hará, señor. Muchas gracias. Bueno, ahora vete con el sargento Reino. A sus órdenes, señor. Matarlo ya a la vez. ¡Vete a paseo! ¡Desde calle! Un infierno, señor. Un verdadero infierno. Desde hace ocho días están que no viven. ¿Quiénes? Los músicos. ¿Pero qué les pasa? El niño. El niño que usted me encomendó. ¿Wicklow? Sí, señor. Wicklow. Los músicos sienten por él una inquina que usted no puede imaginar. ¿Pero qué ha hecho? Rezar. ¿Y qué les importa a los músicos que recen? Es que reza por la mañana y a mediodía. Y por la noche. Sobre todo por la noche. No deja dormir a nadie. En cuanto Wicklow pone en marcha su molinillo de oraciones, no hay manera de hacerle callar. Empieza por el director de la banda y reza por él. Después sigue con el primer trompeta y reza por él. Después arremete con el tambor bajo y lo escava a fondo. Y así sucesivamente va recorriendo toda la banda. Y lo hace con tanto entusiasmo que parece que ya no le queda tiempo de estar en este mundo y que no puede ser feliz en el cielo sin tener a su lado una charanga. Y esta charanga. Precisamente esta. ¿Y por qué no le dicen que recen voz baja? No hace caso. Le tiran incluso las botas. Pero como él para rezarse a rodilla detrás del bombo... Veo que la cosa tiene mal arreglo. Malísimo. Y se las han tirado ya tantas veces que conoce las botas de todos. Y a la mañana siguiente va colocando cada par en el sitio que le corresponde. Pero no es eso lo más lamentable. Pero es que hay algo más lamentable aún. Sí, señor. Que cuando acaba con sus rezos empieza a cantar. A cantar. Y su canto es tan suave y tan dulce que uno tiene la impresión de estar en el paraíso. Es una música divina. Bueno, entonces... Canciones que hablan de su hogar y de su madre y de su infancia. Y los músicos se emocionan mucho y acaban llorando a lágrima viva. Si alguien pretendiese en esos momentos tocar un pelo de la cabeza de Wicklow, los músicos se lanzarían contra él como leones. Bueno, pero entonces... ¿En qué consiste la queja? ¿Qué quieren esos hombres? ¿Qué van a querer, señor? ¿Qué usted le impida cantar? ¿Qué yo le impida cantar cuando usted dice que es una música divina? Sí, señor. Demasiado divina. Los mortales no pueden soportarla. Y los músicos son mortales. Y oran como desgraciados y luego todas las mañanas se avergüenzan de mirarse a la cara. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tranquilice usted a esos músicos, Raybur. Dígales que tomaré cartas en el asunto. Hablaré con el muchacho. No, 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 no. Pero todavía no ha dejado de cantar. Sí, señor, y de rezar. Es decir, supongo que seguirá rezando, solo que en voz baja. Entonces, ¿ya no les molesta? No, pero lo que hace ahora es más raro todavía. Pero es que no vamos a acabar nunca. ¿Qué hace? Se pasa todo el tiempo escribiendo, señor. ¿Y eso qué tiene de mano? Puede escribir todo lo que quiera. ¿Qué escribe? Cartas. No lo sé, señor. Pero está siempre metiendo la nariz en todas partes. Y a cada momento saca lápiz y papel y escribe. No hay agujero ni rincón del fuerte que él no conozca. ¿Qué está diciendo? Lo que he visto. Le he sorprendido varias veces. Y entonces guarda enseguida el lápiz y el papel. Sargento Rey, ¿está usted seguro? ¿De qué? ¿De qué va a ser? De lo que acaba de comunicarme. Estoy seguro de que escribe, de que escribe siempre. Pero no sé lo que escribe. Lo más probable es que no sea nada. Sí, señor. Es lo más probable. ¿Cosas de muchachos? Sí, señor. De todas maneras, tomaré mis precauciones. Eso fue lo que me dije. El comandante tomará sus precauciones. Naturalmente, con el debido tacto. Con el debido tacto, desde luego. Rey, no vuelva usted a hablar de este asunto con nadie. Y entre tanto, a ver si puede conseguir alguno de esos escritos. Pero tenga mucho cuidado de que el chico no se dé cuenta. Y sobre todo, que no advierta que le estamos vigilando. ¿Comprendido? A sus órdenes, señor. Durante los dos días siguientes, Raybur me presentó varios informes sin nada positivo. El muchacho seguía escribiendo, pero guardaba en el bolsillo su papel y su lápiz, con aire negligente, siempre que Raybur aparecía en las proximidades. Había ido dos veces a un establo desierto del pueblo. Había permanecido en él durante unos momentos y había vuelto a salir. Estas cosas llegaron a inquietarme hasta el punto de que juzgué conveniente hablar del asunto a un oficial inteligente y de buen criterio. El oficial Waxon. ¿Cómo es posible que un niño...? Yo no sé si es posible. Lo dudo mucho. Sobre todo cuando la vigilancia que le ha sometido no ha dado resultado alguno. Estoy decidido a terminar de una vez con esta situación. ¿Terminar? ¿Cómo? Un registro secreto. O se confirman las sospechas y actuamos en consecuencia o no se confirman y dejamos en paz al muchacho. Y ese registro voy a efectuarlo yo personalmente. Espéreme aquí, Waxon. Sorte. 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 Un registro muy rápido, señor. No, el registro vamos a hacerlo ahora. He traído la ropa del muchacho. Los bolsillos de la camisa están vacíos. Una navaja. Una navaja. Sí. Claro que una navaja en tiempo de guerra tampoco es tanto. Una libreta y un lápiz. Vamos a ver lo que hay escrito en la libreta. ¿Algo importante, señor? Está en blanco. Nada hay. Chucherías. Bobadas. Cosas de niños. Un pedazo de suela. Una biblia. Una biblia. A ver. ¿Qué dice aquí? Desconocido, sé bueno con mi niño. Hazlo por su madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Waxom. ¿Por qué no me acompaña? ¿A dónde, señor? A llevar todas estas cosas a su sitio. ¿Qué tal ha dormido, Waxom? No muy bien, señor. Tardé bastante en conciliar el sueño. Tenía los pies muy fríos. Yo también. ¿Qué extraño? Aunque a decir verdad, tampoco estoy muy seguro de que fuera precisamente eso lo que me impidió dormir. Ni yo. Ni yo. Ni yo, Waxom. Yo tampoco estoy muy seguro de que fuera precisamente eso. No. No, 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 Rayburn. No. Más informes. No. Que ese muchacho sea un muchacho parece de momento inevitable, pero nosotros ya no lo somos. ¿Usted me dio una orden y yo? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero si hemos llegado a la convicción de que el chico es inocente, no podemos seguir jugando a los espías. Yo diría más bien, si usted me lo permite, que he llegado a la convicción contraria. ¿Qué es eso? Iré por la cerradura y le vi escribiendo. Entonces fingí un golpe de tos. Él estrujó el papel y lo tiró al fuego rápidamente. Luego se quedó como si no hubiera pasado nada. Le mandé a un recado y se fue tan tranquilo. Pero el papel había caído detrás de un pedazo de carbón y pude sacarlo. Ni se ha chamuscado siquiera. Escuche esto, Waxom. Fuerte trumbull. Día 8, coronel. Me equivocaba en el calibre de los tres cañones con que terminaba mi lista. Son de 18 libras. Todo el resto del armamento, tal como lo expresé. La guarnición sigue siendo tal como he informado. Solo que las dos compañías de infantería ligera que debían ser destacadas para el servicio en el frente se quedan aquí por el momento. Todavía no sé hasta cuándo, pero pronto lo sabré. Nosotros estamos convencidos de que en estas circunstancias será mejor postergarlo todo hasta... Y usted y yo sin poder dormir porque teníamos los pies fríos. ¿Qué le parece, Waxom? Le parece terrible. ¿Y a usted, Raibur? Yo estoy horrorizado. ¿Y quién será ese coronel? Lástima de esta interrupción. No debía haberle interrumpido, Raibur. Yo, señor... Hay algo que será postergado, pero... Pero ¿hasta cuándo? Y tampoco sabemos lo que se posterga. Si no lo hubiera interrumpido, tal vez nos habría explicado. ¿Y quiénes son estos nosotros? Nosotros estamos convencidos. ¿Conspiradores del fuerte o de fuera del fuerte? ¿Y qué podemos hacer ahora? Exactamente lo que usted está pensando, señor. Celebro que coincidamos. Raibur, encárguese de que dupliquen los centinelas en todos los puestos y que la vigilancia sea lo más severa posible. Señor, desde que tuve ese papel en mis manos, he tomado las medidas necesarias para que la vigilancia sea severísima. ¿Qué quiere decir? Que yo también he tratado de coincidir con usted. ¿Qué quiere decir? Y en cuanto tengamos pruebas suficientes, enviaremos un informe al Ministerio de la Guerra. ¿Decidirán fusilarle en Washington o que le fusilemos aquí? No adelantemos acontecimientos. Yo preferiría que lo hiciesen ahí. ¡No se trata de lo que prefiramos! La disciplina es la disciplina. Y si deciden que lo fusilemos aquí, Raybur se encargará de cumplir con nuestro deber. Tendré que ser yo, señor. Es muy sencillo, Raybur. Usted solo tendrá que decir fuego. Y el piquete hará todo lo demás. ¿Qué pasa? Es el soldado Stern, señor. Le encomendé que vigilase a Wiggler. Fuerte, Trumbull, coronel. El calibre de los tres cañones con que acababa mi lista estaba equivocado. Son de 18 libras. Lo demás igual. La guarnición sigue lo mismo. Aunque las dos compañías que debían ir al frente se quedarán aquí, no sé hasta cuándo, pero pronto lo sabré. Nosotros creemos que en vista de eso será mejor postergarlo todo hasta que las dos compañías se marchen. Así lo pensamos los cuatro que estamos aquí. No nos hemos comunicado con los demás para no llamar la atención. Digo cuatro porque hemos perdido dos. Apenas los alistaron, los mandaron al frente. Es indispensable reemplazarlos. Los dos que se fueron eran los hermanos de Silzy Mile Point. Tengo que revelar algo de la máxima importancia, pero no puedo confiarlo a este medio de comunicación. Intentaré el otro. Abrumadora. Abrumadora. La prueba es abrumadora. Mandarán que lo fusilemos aquí. No nos dejemos ganar por sentimentalismos. Lo que tenemos que hacer es analizar la situación. Primero, tenemos en nuestro medio a un espía rebelde al que conocemos. Segundo, hay otros tres a los que no conocemos. Tercero, estos espías han sido introducidos en nuestro fuerte por el sencillo procedimiento de alistarlos como soldados del ejército unionista. Y dos de ellos han salido perdiendo al ser enviados al frente. Cuarto, hay espías auxiliares fuera cuyo número no conocemos. Y quinto, Wicklow tiene algo muy importante que decir. Pero no quiere hacerlo por este medio de comunicación e intentará el otro. Esta es la situación actual del asunto. ¿Le ponemos la soga al cuello a Wicklow y le obligamos a confesar? ¿O cazamos a la persona que retira las cartas del establo y la obligamos a confesar a ella? ¿O guardamos silencio y esperamos a descubrir más cosas? Sí, eso es lo mejor. Descubrir más cosas. Es lo que decíamos de chicos, un tarle lilo a la cometa. Pero lo que haya que hacer, habrá que hacerlo urgentemente. ¿Y por qué? Sabemos que los conspiradores no actuarán hasta que no se hayan marchado las dos compañías de infantería ligera. Sterne, trate de descubrir el otro medio de comunicación y deposite este papel nuevamente en su escondite para que pueda caer en manos de los conspiradores. Bien, señor. Así los conspiradores caerán en nuestras manos. Alarde, señor. Alarde, señor. ¿Pero qué haces? Nada. Tiene usted que venir conmigo. ¿A dónde? ¡Vamos, no pregunte! ¡Sigan! 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 Santa Alianza. He encontrado en el cañón de costumbre órdenes del jefe dejadas allí anoche que anulan las instrucciones recibidas hasta ahora del cuartel subalterno. He dejado en el cañón la indicación usual de que las órdenes han llegado a manos de quien debía recibirlas. ¿Pero no está Wicklow bajo constante vigilancia? Ya sabe usted que sí. Entonces, ¿cómo pudo poner algo en un cañón o sacar algo de él sin ser visto? Yo tampoco lo comprendo. Solo veo una explicación. Que haya conspiradores entre los propios vigilantes. Rayburn, examine todos los cañones. A ver si encuentra algo en ellos. A sus órdenes. Las nuevas órdenes son apremiantes y exigen que los MMMM estén FFFF mañana a las 3 de la madrugada. El éxito parece seguro, aunque debe de haberse sabido algo pues han duplicado los centinelas. VV llega hoy al sur y recibirá órdenes secretas por el otro método. Por el otro método. Recuerde el XXXX. No olvide. Ánimo. Antes de que vuelva a salir el sol, ustedes serán héroes. Amén. Estamos sobre un barril de pólvora. Quieren apoderarse del fuerte. Esto es lo único que está claro. Pero no conocemos los detalles. ¿Por qué no interrogamos al hombre de la estación? Sternel ha traído arrestado. No, 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 no. Prefiero interrogar al propio Wicklock. Pero antes informaremos al Ministerio de la Guerra. Waxon, hágame un favor. Redaste un despacho en lenguaje cifrado. De cuenta de lo ocurrido. Y pida plenos poderes. Necesito plenos poderes para actuar. Sí, señor. Voy a redactar el despacho inmediatamente. ¿Algo importante, Raybur? Júzguelo usted mismo, señor. ¿Un cordel con tres mudos? Sí, señor. Extraje los tapabocas de todos los cañones. Y eso fue lo único que pude encontrar. Pues ha encontrado usted nada menos que la clave de que se sirve Wicklock para comunicar al jefe que sus órdenes han llegado a su destino. Le felicito, Raybur. Gracias, señor. Señor, ¿y sigue pensando que tendremos que fusilarle aquí? Ah, yo no he pensado en nada de eso. Bueno, yo quería decir que... He ordenado que se informe al Ministerio de la Guerra. Y estoy esperando instrucciones concretas y urgentes. Mientras tanto, recluye a usted en calabozos separados a todos los centinelas que han hecho la guardia durante las últimas 24 horas junto al cañón donde se encontró el cordel. Sí, señor. Y que no se les permita hablar con nadie sin mi autorización. Sí, señor. Contestación del Ministerio de la Guerra. ¿Dice si tendremos que fusilarle aquí? ¡Vamos, Raybur, vamos! ¡Cumpla mis órdenes! Sí, señor. ¡Sí, señor! ¿Qué dice, Watson? Ponga al pueblo bajo la ley marcial. Haga los arrestos necesarios. Actúe con vigor y rapidez. Tenga informado al Ministerio. Bien. Esto quiere decir que debemos poner manos a la obra. Con permiso, señor. Traigo información urgente e importante. ¿De qué se trata esta ley? Descubrí a Wicklow entregando algo a dos nuevos reclutas. En cuanto se alejó, los detuve y los encerré en el calabozo. Bueno, estos son los mensajes que les había entregado. El tercer vuelo del Águila. Recuerda a XXXX. Watson, comunicación urgente al Ministerio. Sí, señor. Y regrese cuanto antes. Quiero que usted me acompañe para interrogar a Wicklow. ¿Interrogar a Wicklow, señor? Sí, lo haremos inmediatamente. Inmediatamente. Estaré de vuelta enseguida, señor. Que usted externe... Señor. Detenga a Wicklow y tráigamelo. Ahora mismo, señor. Misión cumplida, señor. ¿Han contestado algo? Que sigamos informándoles de todo. De acuerdo, les informaremos. Bien, hijo mío. Es necesario que nos contestes a unas cuantas preguntas. Sí, señor. Vamos a ver. ¿Por qué vas con tanta frecuencia a ese viejo establo? No lo sé muy bien. Sin ningún motivo especial. Lo que pasa es que me gusta estar solo y allí me divierto mucho. Ah, con que te diviertes mucho, ¿eh? Sí, señor. Pongo un papel debajo del caldero y recojo otro. ¿Y recoges otro? Sí, señor. ¿Y quién ha dejado allí ese otro que tú recoges? Yo mismo. ¿Tú mismo? Claro. Cada vez que voy a dejar uno, recojo el que he dejado la vez anterior. ¿Y por qué escribes tanto? No escribo mucho, señor. ¿No? No. ¿Y si te dijéramos que a nosotros nos parece que escribes demasiado? ¿Demasiado? Garabateo algunas cosas, pero solo para divertirme. Solo para divertirte, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué me dices de estos garabatos? Yo no... No tuve mala intención. Que no tuvo mala intención. Informas acerca del armamento y del estado de la base y dices que no tienes mala intención. ¡Vamos! ¡Contesta! Y déjate de mentir. ¿A quién iba dirigida esta carta? Le diré la verdad, señor. Toda la verdad. No iba dirigida a nadie. La escribí para divertirme. ¡Pero tú te estás divirtiendo siempre! Comprendo que es una tontería el haberlo escrito. Pero les doy mi palabra de honor de que no ha sido más que eso. No ha sido más que eso, ¿verdad? Sí, señor. ¿Estás seguro? Completamente seguro, señor. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Vamos, quienes forman la Santa Alianza, contesta. Tenga piedad de mí, señor. No puedo contestarle a eso porque no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Y esto? ¿Quién ha escrito aquí Santa Alianza? No, yo no. Alguien ha falsificado mi letra. ¿Y para qué iban a falsificarla? Para divertirse... ¡Otra vez! ¿Y esto? ¿Sabes lo que es esto? Parece un trozo de cuerda. ¡Parece! ¡No! ¡Es! ¡Es un trozo de cuerda! ¿Lo reconoces? No, señor. Está bien. De nada te servirá mentir. Esta cuerda de nudos, esta señal enviada al jefe, fue hallada en uno de los cañones. ¡No! Hallada en uno de los cañones, no. En una grieta del tapabocas. Tenía que estar en el tapabocas. ¡No! Estaba en el cañón. Entonces algo ha funcionado mal. Estoy perdido. No me descubras, señor. Ellos me matarían. Protéjame, sálveme. Lo confesaré todo. Entonces reconoces que eres un espía del sur. Sí, señor. ¿Y que obedecías órdenes que recibías de fuera? Sí, señor. Espontáneamente. Sí, señor. Y tal vez gustosamente. Sí, señor. No lo niego. El sur es mi país. Mi corazón pertenece al sur y es devoto de su causa. De modo que todo lo que me contaste acerca de las persecuciones de tu familia y de la muerte de tu padre... Me dijeron que se lo contara así. Claro. Y así destruías y traicionabas a los que se habían apiadado de ti y te habían dado refugio. Ahora quiero que me digas quiénes son los tres compañeros de conspiración que están aquí en el fuerte. No me haga decir eso, señor. Él me mataría inmediatamente. ¡Esterne! Señor, que pase uno de esos hombres. Seguidas. Yo no soy culpable, Jorge. ¿Jorge? Yo no me llamo Jorge. Wicklow, ¿quién es este hombre? ¿Qué sabes de él? Su verdadero nombre es Jorge Visto. Nació en Nueva Orleans. Ha cumplido dos condenas de presidio por asesinato. ¿Pero qué está diciendo? Que yo he cumplido... ¡Cállese! Es un hombre muy peligroso. Yo no nací en Nueva Orleans, ni me llamo Jorge, ni estuve condenado nunca. ¡Esterne! Llévese a este hombre de aquí inmediatamente y que lo encierran de nuevo en el calabozo. ¡Es mentira! ¡Vamos! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Ahora quiero que me digas lo que significan estas letras. M, 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 M y F, 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 F. No, eso no. Prefiero morir. Vamos. Haga usted de mí lo que quiera. Vamos, Wicklow. ¡Habla! No. Tan cierto como que amo a mi agraviado país y odio todo lo que ilumina este sol del norte, moriré antes que revelar esas cosas. Sé razonable, muchacho. Tienes que ser razonable. No. Puedo morir y moriré, pero eso no lo revelaré jamás. Tienes que decirlo. ¡Jamás! ¡Wicklow! ¡No! ¡Habla! ¡No, no, no! ¡Esterne! Señor, que pase el otro soldado. Enseguida, señor. El otro no. El otro no. Robert. ¡Papá! Hijo mío, al fin te hemos encontrado. ¡Mamá! ¡Rober, hijo, no te llores! ¡Rober, querido! ¿Quién te ha hecho llorar? Ayer nos dijeron que te habían visto en la estación del pueblo. Cuánto me has sufrido, hijo, cuánto. Somos los padres de Robert. Me llamo Alfred Blau. ¿Blau o Wicklow? Blau. ¿Por qué Wicklow? Pero es que ni siquiera se apellida Wicklow. Se apellida Blau. Robert Blau. Pero... ¿Pero cómo han llegado ustedes hasta aquí desde Luisiana? ¿Desde Luisiana? ¿Y por qué desde Luisiana? Porque... Porque... Bueno, no, por nada. No, por nada. Le ruego que nos disculpen todas las molestias que les haya podido causar Robert. No, 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 no. Si no nos ha causado ninguna molestia. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. Gracias por todo. Muchas gracias. ¿Y el ministerio de la guerra? Acabo de encontrar a un reverendo. ¿Es que tendremos que fusilarle aquí? No, 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 no. No, 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 no.